¿Por qué la opinión de este summit? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que esta cumbre que ha vuelto a reunir, ha vuelto a ser organizado por Naciones Unidas y por la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa es especialmente importante, primero porque ha mantenido una tradición de cumbres que han desarrollado una labor muy importante de combinación del esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales, de la diplomacia, de los estados y de los grupos religiosos y de los académicos para lograr el reconocimiento de la libertad religiosa como un derecho fundamental, base de nuestro sistema político garantizado. Muchas gracias. Una segunda pregunta. ¿Por usted, general, el futuro de este summit? ¿Cómo va a ser... Bueno, pues yo creo que hay que ver a las conclusiones finales que se desarrollarán mañana y estar pendientes un poco luego de la puesta en acción de algunas de las conclusiones que estamos alcanzando, fundamentalmente en lo que se refiere al reconocimiento pleno en la libertad religiosa como derecho fundamental en todas las legislaciones. Muchas gracias.